¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Esto es CNN. Hoy vamos a tener un programa especial dedicado a la reunión comercial de la gente de YPF realizándose ahora mismo en el Hotel Emperador. Vamos a tener imágenes exclusivas de la alfombra roja. También tendremos noticieros del mundo con más datos de este increíble evento. Ahora vamos con nuestro corresponsal Juan Carlos que nos trae exclusivas desde las cercanías del hotel. Adelante Juan Carlos. Gracias Juan Carlos. Eduardo Castellote del hotel nos pide si puede retirar su auto del lobby. Gracias. Nos encanta que Juan Jiménez practique sandboard, pero no que llene el hotel de arena, por favor. Cambiando de tema, vamos a ver un noticiero de Corea que tiene jugosos datos sobre la procedencia de los invitados del evento. Vamos a verlo. les autobús de su excelente del 2018. posteridad de la ciudad 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 de la ciudad. 희망찬 앞날에 대한 확신과 혁명적 자부심에 넘쳐 празд situations de la ciudad 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 de la ciudad. 주체 103-2014, 14, 2014을 맞는 뜻깊은 새해 첫 날 아침 Un abrazo coreano. Continuemos con las noticias. Otra estrella que se hará presente hoy es Enrique Levaluá. En la foto se lo ve en su lugar de trabajo, listo para ayudar a quien lo necesite. Tenemos pruebas que Luli y Gabriela llegaron muy cansadas al evento. Las imágenes hablan por sí solas. Miren como carece. Un momento esperado por todos. Tenemos de manera exclusiva imágenes de la alfombra roja. Vamos a ver a todos los famosos llegando al evento de YPF. Increíble el glamour de todos los invitados de esta fiesta exclusiva. Pero no todo es alegría. Tenemos imágenes de muchos que no han podido entrar a la fiesta. Vamos a verlos ahora. Y bueno, no todos tienen la suerte de poder participar de un evento tan exclusivo. Ahora vamos a ver más noticias desde Alemania. ¡Gracias! 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 Inspirador, ronquidos, despiertan a los huéspedes. Pablo Huerto estaría implicado. Bueno, ahora sí, la segunda parte de las imágenes exclusivas de la alfombra roja. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!